Mamá, te llevaron a donde creciste y te metieron en un hueco, en una pared, rodeada de personas que no conoces. ¿Podrás ver el mar desde allá? Y te vistieron de blanco y me vistieron a mí de blanco. ¿Qué luto es blanco aquí? Dice la abuela. Y que por eso la casa que estaba llena de colores, ahora está vestida de cortinas blancas y sábanas blancas, y llena de sus amigas que esos días nos alimentaron, limpiaron y se dedicaron a hacer para que nosotras pudiéramos sentir. Laura va dirigida a mi mamá y empieza con la frase Hola mamá, otra vez yo. Como una carta dirigida a ella. Y el público se vuelve espectador de esta conversación y una manera de poder amplificar mi voz para ver si esta vez la puede escuchar. El proyecto dolió ya no tanto, también es una segunda parte de mi proyecto de grado del pregrado, que se llamaba Escribana, en el cual también hablé de unas cosas personales y también hablé del duelo. Pero me quedó faltando una parte y decido seguir hablando de esto en el posgrado, en la maestría, para poder terminar de dejar ir este dolor, hacerlo público y conmemorar los 10 años de fallecida en mi mamá. Decido que ya solamente una copia del libro, ya que es una experiencia única. Y los demás se vuelven testigos de lo que me pasó, pero solamente es mi historia. Además de eso tenemos el Zorril, una vida que se da como parte de los funerales raizales, ya que en esos días del duelo, la familia extendida y los amigos se acercan al espacio, al hogar del núcleo familiar y se encargan de cuidar a esta familia, de vestir todo de blanco, el luto raizal es blanco, por eso también. Decido vestirme de blanco y todas las flores son blancas, con el fin de compartir y apoyar a la familia. En la obra Mares de Desesperación decido ubicar la silla, la mesa y el libro para que las personas puedan leer detenidamente el tiempo que sea necesario el libro en un espacio cómodo y para que estén literalmente metidos en mis mares de desesperación. ¡Gracias!